Dios les bendiga hermanos y hermanas, bienvenidos a esta cobertura de Telenor Cuaresma 2018. Soy el padre Rigoberto Zamora y que conmigo está también el día de hoy el diácono Luis Brea. Bienvenido, queremos compartir con ustedes una serie de reflexiones en torno al trido pascual. Hoy, Jueves Santo, corresponde una de las reflexiones muy importantes a las que queremos referirnos. Para el Jueves Santo hay dos celebraciones fundamentales. Se celebra el Jueves Santo por la mañana, la misa presidida por el Obispo en compañía de todos los sacerdotes que se llama la Misa Crismal. Hacemos breve alusión a esto para después enfocarnos en lo que sería ya la Misa Vespertina con la que comienza el trido pascual. En todas las diócesis tradicionalmente se celebra este domingo, este Jueves Santo, porque es el Jueves Sacerdotal. Y Jueves Santo es el día en que se ha instituido el sacerdocio y la Eucaristía. En esta misa, digo tradicionalmente porque hay algunas diócesis que por cuestiones pastorales mueven el día, no lo celebran el Jueves, sino lo pueden celebrar cualquier día de la Semana Santa. Esto ocurre en muchos lugares de misión donde a veces el acceso para ir a la reunión con los obispos es difícil y entonces se busca un día más cómodo donde puedan celebrarse. La Misa Crismal tiene mucha importancia, hermano Luis, diácono, tiene mucha importancia porque es la celebración donde se van a bendecir los santos óleos que se van a utilizar en todas las celebraciones durante el año, celebraciones de los sacramentos. Allí se va a bendecir el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y se consagra el Santo Crisma que utilizamos para el sacramento del bautismo y de la confirmación. Así es, esa misa es presidida por el obispo de cada diócesis y prácticamente se hace simultáneamente, como usted acaba de decir, en todas las diócesis del mundo. Porque dependiendo de la hora local, se hace aproximadamente en hora de la mañana, mitad de la mañana, donde está reunido el clero en torno al obispo. Y es una manera de confirmar el aspecto sacerdotal del orden sacerdotal que se va a encontrar en torno al obispo. Y las parroquias van a tener delegaciones en esa misa para recibir los aceites sagrados que van a ser usados en la impartición de los sacramentos durante todo el año litúrgico en sus respectivas parroquias. De hecho hay un signo muy interesante, así como usted mencionaba, donde se reúnen los sacerdotes con el obispo. Y hay un momento donde los sacerdotes tenemos la oportunidad de renovar nuestras promesas sacerdotales. Es decir, que ya somos sacerdotes, como quiera, pero para nosotros es un ejercicio muy importante, porque nos hacemos conscientes de la misión que tenemos nosotros como pastores, como sacerdotes. Es una misión desde luego muy delicada y que tenemos que estar renovando constantemente, porque nosotros tenemos que renovarnos. Esa renovación no significa que ahora nosotros podamos decidir si somos o no sacerdotes. Sacerdotes somos como quiera. Pero sí renovar nuestra misión, nuestro compromiso, verdad, para que cada vez nosotros nos comprometamos más con la gente, con el pueblo, con la porción del pueblo de Dios que se nos ha encomendado, así como el Papa Francisco ha estado insistiendo últimamente, verdad. Donde nosotros seamos realmente pastores, verdad, con olor a oveja. Es decir, mezclados entre la gente para poder llevar ese mensaje a la gente. Y qué más en este día jueves santo, en que Jesús quiso instituir en la última cena, en la cena pascual, quiso instituir el sacerdocio y la eucaristía. Exactamente. Y marca una de las notas de la iglesia en cuanto a la unidad. Porque vamos a ver en esa misa los sacerdotes de todas las parroquias con enfoques espirituales, probablemente algo diferente, pero todos unidos porque están en torno a su obispo, llevando la palabra de Dios precisamente al culminar la cuaresma, que es el tiempo de preparación para la Pascua. Exactamente. Y entonces ya lo que se ha celebrado en esta eucaristía tan especial, que es el símbolo, como ya se mencionaba, de la unidad de toda la iglesia en torno al pastor, verdad, porque eso es lo que se busca también, el mandato de Jesús fue ese, verdad, sean uno como mi Padre y yo somos uno. Pues toda esa riqueza de la misa crismal la llevamos nosotros entonces a cada parroquia en la celebración vespertina, con la que sí ya empezamos entonces el trido pascual. Ahí vamos a presentar nuevamente los aceites que ya hemos recibido, que lo hemos recibido ya en la misa crismal, ahora para compartirla en cada comunidad con todo el pueblo de Dios. Así es, de hecho ya cuando culmina ya esa celebración y damos paso a la siguiente, empieza en realidad el trido pascual. Y la palabra trido viene de tres días exactamente, son tres días santos, es el santo trido pascual o trido santo como también se le llama, con el que vamos a llevar, llegar al culmen de lo que hemos ansiado. Tenemos varios tiempos fuertes en la cuaresma, en la iglesia, en el año litúrgico. La cuaresma nos prepara para la Pascua y es un tiempo especial de preparación intensa para este momento santo al que arribamos cuando llegamos al trido pascual. Sí, y aquí cabe una aclaración. Tradicionalmente cuando hablamos nosotros de trido, por ejemplo en alguna parroquia, en alguna comunidad, el trido se entiende como una preparación de tres días para la fiesta patronal. En el trido pascual hay una connotación un poquito diferente, porque el trido aquí no quiere decir preparación a la Pascua, sino trido para señalar precisamente que el acontecimiento del misterio pascual pertenece a una única celebración como el mismo Jesús lo presentó. Jesús lo presenta a los apóstoles cuando les anuncia lo que le va a suceder al Hijo del Hombre. Él dice, el Hijo del Hombre será maltratado, el Hijo del Hombre va a sufrir, lo van a matar y resucitará. Es decir que el trido pascual está compuesto de eso precisamente, del misterio pascual de Cristo que es la pasión, muerte y resurrección. Por eso trido quiere enfocarse precisamente a estos tres momentos que nosotros litúrgicamente a lo mejor los separamos, pero que forman parte del único misterio. Que no podemos nosotros hablar de la pasión sin la resurrección y no podemos enfocarnos solamente en la resurrección si no meditamos también en la pasión y en la muerte de Jesús. Entonces en esa misa que tendríamos ya en la tarde, que es la misa vespertina, donde tiene aspectos característicos propios. Es una celebración donde entramos de lleno en lo que podríamos decir el triduo en sí. Porque el triduo pascual incluye el aspecto en que se pasa a la pascua, pero incluye la pascua misma. Entonces en esta celebración que tiene aspectos característicos importantes que son precedidas por la misa que se tuvo en la mañana y que la inducen a ella, tenemos un aspecto interesante que es cuando se habla de que se instituye el sacramento de la Eucaristía en ella. Exactamente. Habla de la pascua y es un elemento muy importante que no está ausente en la liturgia del Jueves Santo. Se habla allí de pascua, sobre todo si nos enfocamos ahí en la primera lectura, pero de la primera pascua, de la pascua del éxodo, cuando el pueblo de Israel sale precisamente, que es lo que nos recuerda la liturgia del Jueves Santo. Esa pascua que después nos va a llevar a la pascua celebrada por Cristo, que ya para nosotros la pascua en Jesucristo ya no es la celebración pascual del Antiguo Testamento, que incluye muchos de esos elementos, que para nosotros ya la cena pascual, la última cena ya tiene una connotación ya más hacia la resurrección. Ya es el paso precisamente, ya no por el mar rojo, de la esclavitud a la liberación, sino del paso del mismo Cristo, de nosotros de este mundo, a su regreso hacia el Padre. Y esa es la pascua fundamental para nosotros, porque nos recuerda la resurrección, que es el acontecimiento fundamental de nuestra fe, como dice Pablo, si Cristo no habría resucitado, va a nacer ir a nuestra fe. De hecho, esa primera lectura, que es el libro del Éxodo, precisamente en esa misa vespertina de la cena del Señor, esa pascua más bien representa para nosotros los cristianos una prefiguración de la verdadera y real pascua, que es la pascua de Cristo Jesús. Porque el término pascua en sí significa paso, pero paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Y precisamente eso es lo que Cristo viene e instituye y nos da a nosotros como herencia para seguir viviendo, viviendo en Él, viviendo nuestra pascua, aspirando a ella y llegando a ella. Exactamente. Y es un momento muy sensible, muy íntimo en esta celebración del Jueves Santo, porque es la reunión de Jesús con sus apóstoles, con su familia. Así como el Señor había prescrito en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, que la pascua la celebraran los judíos en familia, Jesús la va a celebrar con su nueva familia, que son los apóstoles, como Él mismo lo dijo. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Quiere decir que Jesús, al celebrar la pascua con los apóstoles, está indicándonos precisamente que esa es la nueva familia y que todos nosotros podemos pertenecer a esa familia si somos precisamente aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y digo que es un momento muy íntimo, porque es la última cena donde Él se congrega con los apóstoles y donde ahí precisamente va a dejar un testamento hermoso, que en la pascua ahí celebrada, recordada precisamente la de la liberación, allí Jesús está recordando a los apóstoles una dimensión fundamental para ellos y para todo cristiano, que es el servicio. Por eso uno de los signos importantes que nos ayudan a recordar ese momento es justamente el momento, como lo narra el Evangelio, en que Jesús va hacia los apóstoles y les lava los pies. Exactamente. Inclusive es un símbolo tan importante, interesante, en ese grupo de amigos de su familia que Él tenía ya, como diríamos, porque precisamente Él está dando un ejemplo de humildad a personas que no es precisamente lo que habían sido. Ya ellos mismos habían tenido discusiones entre ellos de cuál debía de ocupar la derecha o la izquierda, de quién de ellos podría o debía ser el más importante. Y sin embargo Jesús, en ese Evangelio, lo que Él hace es que Él va y le lava los pies a ellos. Y luego, interesantísimo, la pregunta que Él les hace, ¿entendieron lo que he hecho? Dice, ustedes me llaman maestro y lo soy. Y si yo, el Maestro, le he lavado los pies a ustedes, ustedes háganse lo mismo unos a otros. En un grupo, precisamente, que carecía de la humildad, de la sencillez, del conocimiento, de a qué se refería. Pero algo interesante también, y que tiene que ver con la primera lectura, volviendo atrás, es que mientras en la primera lectura, en ese, en el libro del Éxodo, se hablaba de un cordero inmaculado, un cordero sin tacha, en la cena que celebra Jesús, hay un cordero. Pero en la verdadera Pascua, en la que Él quiere representar al cordero, es Él. Y es precisamente el cordero que no tiene tacha alguna. No será un macho cabrillo. Va a ser Cristo Jesús, el propio cordero de la Pascua de cada uno de nosotros. Claro, y que en esa Pascua no se sacrifique al cordero como en la Pascua judía, sino que ese momento es más bien la preparación para que el cordero vaya al santo sacrificio. Y es muy interesante también, como en todo Jesús, en esa absoluta coherencia de su vida, cuando Él habla precisamente de que no vino a condenar, sino a salvar, es un signo propio. Si vamos observando, ¿verdad?, cada momento de ese lavatorio de los pies, cómo Jesús precisamente le lava los pies a cada uno de ellos sin ninguna distinción. Le lava los pies tanto al discípulo amado como a aquel que lo va a traicionar. Y Jesús ya sabe que lo va a traicionar. Pero no por eso lo hace a un lado, sino que también se pone frente a Él y le va a lavar los pies. Le va a lavar los pies igualmente a aquel que sabe que es débil y que lo va a negar a Pedro. Que de hecho, en ese mismo momento del jueves santo, Pedro va a hacer ahí una escena como propio de Pedro, típico de Pedro, ¿verdad?, que a veces se quería sobresalir o por el carácter tan primario, reaccionaba de una manera que parecía que no había entendido al maestro. Llega Jesús a lavarle los pies a Pedro y de todos es el único que se para y que le dice, tú a mí no me vas a lavar los pies. Y entonces eso es ocasión precisamente para Jesús para dar otra enseñanza a los apóstoles, ¿verdad? Si tú quieres ser diferente, si tú no quieres ser como los demás apóstoles, ¿verdad?, tú no podrás tener parte en el reino de los cielos. Entonces ahí viene otra vez la enseñanza para Pedro, cómo él tiene que someterse, cómo él también tiene que aprender la humildad y aceptar precisamente que Jesús le lave los pies. En muchas ocasiones Pedro se escandaliza, como cuando Jesús les anuncia su pasión y que Pedro le dice, Señor, pero eso no te puede pasar a ti, ¿verdad? O cuando Pedro le dice, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Vemos ahora precisamente ahí en la última cena, en el lavatorio de los pies, cómo Pedro también reacciona de esa manera, propio de él. Pero entonces Jesús le dice, ¿verdad?, si no te dejas lavar por mí, no tendrás parte conmigo. Hay otro aspecto, Padre, inclusive en las lecturas del día de hoy que se contienen en la segunda lectura y que son importantes porque uno de los aspectos de esta celebración es la institución del sacramento de la Eucaristía. Y de donde la podemos observar más bien de las lecturas del día es de la segunda lectura que Pablo nos habla en la primera carta a los Corintios de una tradición que él recibió, de lo que hizo el Señor precisamente en esa cena que no está narrado en el Evangelio, pero sí Pedro lo cuenta como una tradición y está narrado en los Evangelios sinópticos de que tomó el pan, lo partió, lo dio, etcétera, que son los gestos litúrgicos que hace el sacerdote en el día de hoy y en cada Eucaristía que celebra, que toma el pan, lo parte, lo da. Son los gestos que toma, son los gestos instituidos por el propio Cristo que instituye al que celebra las palabras que va a decir y los gestos que tiene que hacer. Exactamente, este texto es muy importante porque es muy antiguo, más antiguo a los escritos del Evangelio y por lo tanto es un texto también aún más completo en lo que se refiere a las mismas palabras de institución de la Eucaristía y que Pablo hace referencia justamente que dice es una tradición que viene directamente del Señor, ¿verdad? Ahora claro, Pablo lo presenta a esta celebración que al inicio los primeros cristianos al hablar de la Eucaristía hablaban de la fracción del pan y Pablo lo va a hablar aquí precisamente, ¿verdad?, de la comunidad de los corintios porque en ellos había ya un cierto abuso en la práctica porque además de la fracción del pan ellos lo habían combinado con un ágape pero entonces ya en esa práctica donde llegaba la comunidad de los corintios a celebrar el ágape y después la fracción del pan comenzaron a tener diferentes abusos porque había diferencias entre ellos mismos. Había gente que llevaba comida demasiado buena y había gente a lo mejor que no podían llevar comida y entonces eso marcaba muchas diferencias, ¿por qué? Porque cada vez que iban llegando en la comunidad cada quien comía lo que llevaba y llegaban otros detrás y no había nada para ellos y eso es lo que Jesús, lo que Pablo trae precisamente a colación, ¿verdad?, como crítica, ¿verdad? La fracción del pan significa compartir el mismo pan, significa ser hermanos, ¿verdad? Entonces hacer otra cosa, comportarse de otra manera, contradice la misma naturaleza de la Eucaristía que es eso precisamente la mesa, la que Jesús vino a poner para reconciliarnos a todos y hacernos hermanos en la misma mesa del pan y de la palabra y por eso pues es muy importante este texto del capítulo 11 de la primera carta a los corintios, ¿verdad? Donde ahí nos recuerda Pablo justamente esa tradición, esa celebración que ya la comunidad va realizando y que es muy importante para mantener la unidad en la comunidad al participar del mismo pan y en eso va a insistir mucho Pablo porque va a decir, bueno, participamos del mismo pan, pero después también él va a hablar una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, buscando siempre la unidad en la comunidad. De hecho, ese fue el punto de partida de la Eucaristía en las primeras comunidades porque se siguieron reuniendo, compartiendo, haciendo la fracción del pan y hasta que llegó a lo que es la Eucaristía en el día de hoy que no es muy diferente a aquellas Eucaristías pero sí ha ido con el tiempo a partir de ese modelo que el Señor instituyó y que las primeras comunidades continuaron llevando a cabo así como tenían dificultades y diferencias en el principio también hubo unidad y básicamente nosotros en el día de hoy cuando vamos a la Eucaristía tomamos aspectos, detalles de aquellas primeras Eucaristías e incluso de aquella primera Pascua, por ejemplo, con el pan ácimo que usamos en nuestra Eucaristía. En el libro del Éxodo se habla precisamente de que el pan era un pan sin levadura por razón de la prisa que tenían que tener al tener que salir huyendo y no había tiempo para esperar que se fermentara la masa de harina y nosotros seguimos teniendo en el día de hoy en nuestra Eucaristía el pan ácimo que usamos como materia que en principio será a partir de la que tendremos el cuerpo de Cristo luego de las palabras de transubstanciación que pronuncia el sacerdote. Y hay un aspecto muy importante que habla Pablo precisamente en esa segunda lectura que se refiere a la dignidad con la que recibimos el cuerpo de Cristo. Ahí en base a ese comportamiento de los corintios, Pablo recuerda que aquel que coma indignamente el cuerpo del Señor estará comiendo su propia condenación. De esta manera entonces pues San Pablo nos recuerda que debemos tener una preparación también para prepararnos a recibir ese santo sacramento. Y el esquema de la Eucaristía, pues sí, como Luis nos ha dicho, obedece más o menos al mismo esquema que es el mismo esquema del texto que escuchamos nosotros en el Evangelio de Lucas de los discípulos de Maús. Dos partes tiene la Eucaristía. La primera parte, la liturgia de la palabra y la segunda parte, la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra corresponde al momento en que Jesús va caminando con los apóstoles y les va explicando las sagradas escrituras, el verdadero sentido comenzando por los profetas. Y la segunda parte, la liturgia de la Eucaristía, en ese acompañamiento a los discípulos de Maús es el momento en que Jesús entra a la casa y parte para ellos el pan. Y al partir el pan lo reconocen. Y qué interesante, Padre, que precisamente antes de esas dos partes, en los ritos iniciales, viene el acto penitencial que es, que tiene que ver con eso, precisamente con reconocernos indignos, merecedores de que nuestro cuerpo entre tan gran, tan sublime, tan celestial pan, que se me va a proporcionar ahora, que es el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, para los que yo tengo que prepararme previamente de una manera digna para recibir adecuadamente. Así es, entonces los invitamos a que vivan plenamente este día jueves santo, que tiene una riqueza muy importante para nosotros, como decíamos, tanto en la Misa Crismalda en la mañana, como en la Misa del Lavatorio de los Pies por la Tarde, en cada parroquia, donde nosotros hacemos memoria de la institución, de la Eucaristía y del Sacerdocio, dejándonos Jesús como herencia, el servicio para todos aquellos que nos llamamos cristianos. Gracias, hermano Luis, por estar aquí también con nosotros. Gracias a vosotros, clientes, también.